¿Qué pasa con los incidentes que supongan un negocio para aquellos que quieren aprovecharse de este sector, de servicios? En la parte turística, pues igual que se ha estado comentando en la jornada el tema del ransomware, es decir, el cifrado de la información y pedir un rescate por ella, pues es uno de los posibles ataques que más van a impactar al sector turístico, igual que la denegación de servicios, es decir, se llevará un poco al mundo turístico todo aquel ataque que está suponiendo un beneficio para los que producen esos ataques, es lo que más hay que preocuparse por ello. ¿Qué es un problema fundamental? Una fundamental, es que lo comentaba en la presentación que hice, es el tener un responsable, alguien que se encargue de gestionar estos riesgos, que seguramente esa persona va a llevar a cabo una concienciación, va a formar al usuario, que al final un mal usuario puede ser un gran problema de seguridad y realmente el que tenga a sus usuarios concienciados y formados en este ámbito va a reducir mucho el riesgo, no accediendo a correos que no se deben, etc. Entonces, un responsable, concienciación y luego las medidas tecnológicas al final lógicamente tendrán que llegar, pero quizá lo más importante es tener a alguien que lo gestione y la conciencia de los propios usuarios. Internet es, yo siempre lo digo, un canal más al cual te da muchas posibilidades de acceder, igual que están las autopistas, las autovías, que tienen la posibilidad de que vayas a gran velocidad. El problema no es Internet, sino es el mal uso de Internet, igual que es el mal uso de las carreteras. Entonces, lo que hace falta es concienciar, formar para hacer un buen uso de este nuevo canal de comunicación.